Amarte así Que bien empezamos Hola Don Arturo Hola Yuli, ¿cómo estás? Bien, qué hermoso que estás Gracias ¿Vas a salir? Voy a dar una vuelta Una vuelta nada más, con esa pinta no me miento ¿Con quién vas a salir? Solo ¿Arturo? ¿Sí? Los aro, ¿los viste? Están en la cómoda Ay, Leonora, qué linda que está Muchas gracias ¿Van a salir? Sí, Arturo me propuso una noche inolvidable Vamos a ir a cenar y después vamos Bueno, 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 ya está acabando Te espero, Arturo Sí, claro, ¿cómo? ¿Arturo así que va a dar una vuelta? Sí, una vuelta larga, va a ser Con su mujer va a dar una vuelta Sí, me sacó plodo recién, no lo sabía Bueno, espero que tenga una noche inolvidable No, pero... Chiquitita, chiquitita Y esto me hizo un celo No, no, ponela Bueno, chicas, nos vamos nosotros, ¿eh? Si quieren comer algo, cocinen Pero no ensucien la cocina, por favor Ay, mamá, sí, vayan, por favor Cuídense Que se diviertan Gracias, chao, Laurita Chao, Julie Chao, don Arturo Que se divierta Gracias Me la voy a extrañar Cuando termines esta ponemos otra Y ponela que quieras ¿Qué te pasa? Nena Hola ¿Cómo están, chicas? Ana, Ana, Julie ¿Cómo venieron tan pronto? Bueno, cenamos barro Pero tu papá estaba intranquilo Quería ver si estaban bien ustedes en la casa ¿Eh? ¿Y volvió, don Arturo? Por vos, chiquita ¿Qué dijiste? Este, no, chiquititas La vi en el diario Y me dio ganas de ver una peliculita ahora Bueno, yo voy a poner uno Y voy a poner Drácula Ah, está bien Ah, no la vimos, Drácula No, no la vimos Está bien, la vimos Pero después Bueno Sí, después Me dio miedo, por favor Ay, no me gusta esta película A mí sí me gusta Come pochoclo No, no, no No quiero, don Arturo Ah, toma pochoclito No ¿Eh? ¿Qué haces, Eleonora? Ay, no sé qué me pasa, Arturo Pero esta película me excita Dejáte de joder Te pido Están las nenas, están las nenas Tienes, no, mi amor Ay, Arturo, ¿qué pasa? No sé, no sé qué me... Pero sí No sé qué me pasó Que no me gustó esa parte No me asustó Pero si no está pasando nada Sí, ahora no pasa nada De un rato va a pasar algo Papá ¿Te pueden callar, por favor? Que estamos mirando la película Adiós Sí, perdóname, perdóname, querida Está todo bien No hay más, pochoclito No hay más, pochoclito No hay más Sí, pero no lo agarres de ahí Te lo pido Hace lo que quieras Que yo no... ¡No! ¡No! Arturo, ¿y ahora qué pasa? Ah, ya... ¿Qué? ¡Mi amor! Se me ha quedado, amor Pero por favor ¿Por qué no te quedas quieto Y terminás de ver la película? Por favor No grites, no grites Es mala, es mala Don Draco, Don Draco, Don Draco Quiero que me chupe la sangre, Don Draco ¡Basta, Don Pío! ¡Esto se terminó! ¡Esta se terminó! ¡Desavanece! ¡Ah! ¡Ay, me pareció! ¡Ay, Arturo! ¡Se terminó la película! Menos mal, le haré terror esto ¡Dios! ¡Qué timbre! ¿Quién es? Ah, pedí una pizza Ay, mi amor Yo te espero en el dormitorio No doy más, ¿eh? Vení, ¿eh? Sí, claro que voy ¿Qué pasa, Arturo? Lo esperan Sí, lo que pasa es Permiso Acabe a estar lista, mi amor Sí Y viene la mejor parte Sí, la pizza Ah, sí, ahorita Hola Hola Come, comele, comele, se Tío ¡Arturo! ¡Ay! A mí esto sí me lo rompiste Así es la cosa de... Disculpame Sí, es la locura Pero no estás... ¿No estás lo suficientemente grande para que le estés dando la aceituna en la boca? Julia Ay, Eleonora Si es una nena...